Uy, no me ha salido todavía. Ahí está, ya. Sí, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Antes de que nos conectemos con la señal de Radio Centro, los saludo con mucho cariño porque ya saben que tenemos un programa padrísimo como todos los días. Quiero que empiecen a decirle a la comadre, a la amiga, a la prima, al tío, a todo el mundo para que se conecten y de lo que significa luchar por tus sueños. ¿Quiénes de ustedes están luchando por sus sueños o han luchado por sus sueños? ¿Los han hecho realidad? ¿Ya los tienen? ¿Ya los consiguieron? Escríbanme y platíquenme. Además, tenemos un invitado de lujo el día de hoy que sí ha luchado por sus sueños, los ha conquistado y nos va a platicar toda su trayectoria porque les va a encantar a ustedes como todos los días. Ya saben que me gusta que me digan de qué parte del mundo se conectan antes de que entremos con la señal de Radio Centro. Bueno, platíquenme. Aquí estoy viendo que ya se empezaron a... ¡Ah, Diana! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! Me encanta que ya estés con nosotros y que seas tan actual como todos los días. Ok, ya me voy para allá. Voy a ver quién está aquí. Muy bien. Bueno, los dejo porque ya me voy a conectar a la señal de Radio Centro. Si de repente hay algún fallo, me dicen y ya saben que aquí lo resolvemos luego, pero, ¿eh? De mero Coacalco, vecina de Vane. Ya empezó tu gente, Vane, a conectarse con nosotros. Ya tu mente. Gracias. 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 A vivir a plenitud, a saber por qué estamos luchando, a querer conseguir cosas nuevas y demás y demás porque hoy vamos a estar hablando acerca de lo que significa luchar por tus sueños, pero lo más importante es conseguir esos sueños. Que no siempre es fácil, pero los caminos difíciles también están llenos de bendiciones y de oportunidades. Los saludo desde Radio Centro 1030 AM, donde transmitimos en señal digital y nos encontramos también en Radio Centro 1030.mx, en la aplicación de Radio Centro en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de radio. Y desde luego, para mis amigos queridos que tanto quiero de las redes sociales, que todos los días se conectan y ven el programa, les mando un saludo muy cariñoso y nos vemos a través de Facebook, Maite Prida, Facebook, Arriba con Maite, la página que va creciendo cada día más, Instagram y mi canal de YouTube. Fíjense que luchar por nuestros sueños suena muy bonito, porque yo creo que todos en la vida tenemos sueños y que en el momento en que dejamos de soñar, pues simplemente dejamos de vivir y comenzamos a ir sobreviviendo. Por eso es importante mantener nuestros sueños vivos, ser proactivos para conquistarlos y para conseguirlos y disfrutar cada paso de nuestra búsqueda por ellos. Al tener sueños, desarrollamos una motivación extraordinaria que nos impulsa a trabajar para lograrlos. Los niños, por ejemplo, viven de sueños, pero conforme vamos creciendo, la sociedad, nuestro entorno familiar, quienes nos educan, quienes comparten tiempo con nosotros, nos van enseñando a poner límites a la manera en la que podemos actuar. Y a veces, pues por eso mismo, nos desviamos del camino de nuestros sueños. Sin embargo, es muy importante reconocerlos, tenerlos latentes y vigentes, porque esos mismos sueños son los que nos mantienen animados, los que nos invitan a luchar, a seguir, a buscar, a disfrutar y desde luego a conquistar. Y además, nos mantienen alejados de pensamientos negativos, que eso es muy importante, porque cuando vamos tras un sueño, nuestra vida está llena de pasión y llena de intención. ¿Ustedes tienen sueños? ¿Quieren compartir sus sueños conmigo? ¿Alguna vez han tenido algún sueño y lo han conquistado? ¿O alguna vez han tenido algún sueño y cuando llegan a él se han desilusionado? ¡Ajá! Eso a mí sí me ha pasado para acá, pero me han pasado los dos. Los sueños nos convierten en mejores personas, porque nos mantienen activos, alertas y ocupados. Nos ayudan a que veamos la vida de una manera optimista. Nos hacen únicos y auténticos, porque cada uno de nosotros tenemos sueños diferentes y específicos. Estos sueños van de acuerdo con el plan de vida que tenemos cada uno de nosotros. Y que por ende, al ser únicos e individuales, nuestros sueños son especiales. Los sueños no tienen límites. Los límites los ponemos nosotros con nuestra mente limitadora, la cual, con esta apertura de conciencia, ya saben que podemos poco a poco cambiar. Los pretextos y las excusas para no conquistarlos o seguirlos, ¿quién cree que las pone? Pues las ponemos nosotros mismos. Cuando comprendemos esto, es que somos capaces de trazar los planes de acción que necesitamos para salir a conquistarlos. Es importante trazar los planes de acción, porque así tenemos una idea más certera de hacia dónde vamos y no perdemos el tiempo en frivolidades. Ir caminando firmemente hacia nuestros sueños nos va también a ayudar a darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr y del potencial que tenemos como personas. Ya que cuando nos retamos a nosotros mismos, somos capaces de conocer distintas dimensiones de nuestra personalidad y de nuestro alcance. Cualidades que muchas veces ni siquiera tomamos en cuenta porque las damos simplemente por sentadas. Pero ir tras nuestros sueños es precisamente lo que ha hecho nuestro invitado del día de hoy. Y por eso quiero compartir con ustedes una gran historia de éxito porque además de ser interesante, puede ser muy motivadora e inspiradora. Hablo del diseñador mexicano Gustavo Mata, quien ya se encuentra en el estudio con nosotros y que estará contándonos su historia justo después de una pausa. Pero antes les pregunto a ustedes, ¿están luchando por algún sueño? ¿Tienen algo que los apasiona y que aún no han logrado o que están tratando de conquistar o de vivir? Me va a encantar que me cuenten sus sueños. Y cómo están luchando por ello. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite. Y volvemos enseguida. ¡Qué bueno que te gustó! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Qué importante! ¿Verdad? Exactamente. Muy padre para que así la gente... Van e laterales con el micro para que los tengan en los sueños. Ay Gustavo, te puedo pedir si abres esta botejita porque es que traigo la mano lastimadita. Y me lo preocupo. Exactamente. Gracias. 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 Tu micro, Para conectarme ahí Ah, ya te tengo. Me lo dejamos con ese Sí digo que sí Amigos de las redes, díganme si se oye bien Tenemos unos pequeños problemitos de audio con ustedes Con mis grandes amigos de las redes Eso no se puede permitir Aquí está Vanne trabajando para arreglarlo Pero en mientras tanto díganme si se escucha bien Si, sí ¿Si Es una vida tan especial 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 Exatamente Así que entiendo de dónde venimos. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Y es una educación completamente diferente. Claro, claro. Porque a final de cuentas, yo te decía, mi papá acabó súper orgulloso de mí. Y yo estoy seguro que es exactamente el mismo paso. Sí, yo creo que mis padres hoy en día están orgullosos de lo que yo he logrado. Y por supuesto, todos se los llevo a ellos, ¿no? El primero que nos preocupan con principios, con para qué pasas son es que lleves un camino honesto. Claro, sí. Sin pisotear a nadie en tu trayecto, ¿no entiendes? Que es súper importante también. Claro. También algo que dijiste al principio también, que hay veces que la gente logra su sueño y dice, ay, no, esto no era lo que quería. Entonces, yo creo que el mío sí es lo que yo quería. Y también es muy importante que disfrutemos el camino al éxito, el camino al cantar el sueño. Todo nuestro trayecto. El trayecto es súper importante porque hay veces que la gente se olvida de disfrutar el trayecto y ya cuando llega a alcanzar uno de sus sueños dice, ay, y luego, ¿qué hago con esto? Exacto. O no llega. O no llega. Porque tampoco sabemos si vamos a llegar o no. Y disfrutar el camino es súper importante. Cada día que hagan, cada gol que metan todos los días es importante. Me gusta mucho que digas esto porque es tan importante aprender a ir disfrutando cada punto. Porque no es de que hoy sueño con ser un diseñador famoso y mañana lo soy. No. No. Tienes que tocar muchas puertas. Estoy segura que mucha gente te rechazó al principio. Totalmente. Estoy segura de que llegaste a ofrecerle tu ropa a personas y te dijeron que no en algún momento. Exactamente. Y después ahí estaban tocando tu puerta. Oye, Gus, ¿no puedes hacer algo a mí? Sí, totalmente. Tengo muchas historias referente a eso de gente que en un principio me ponía la puerta en la cara y después ya me la abrían con doble. Y a ver, ese es un tema muy importante también porque tú te acuerdas, porque nosotros nos acordamos cuando alguien nos dice uno que sentimos muy feo. Porque siempre nos gusta que nos digan que sí, les gusta nuestra creación, que sí se pondrían algo nuestro. O sea, lo que sea, ¿no? Digo, no mío porque yo no lo hice. Vaya, me estoy diciendo como para ejemplo. Cuando alguien te dice que no, que no se pone, o cuando alguien te dijo que no se pone algo tuyo, y después te pide si se puede poner algo tuyo, ¿cómo olvidas que al principio te dijo que no? Pues, mira, el que te dijo que no, o cuando te dicen que no, tú lo tienes que tomar como una motivación para decir, no como un rechazo personal, sino como una motivación, yo voy a lograr que te ponga un día, o yo voy a lograr eso que hoy me negaron, algún día lo voy a lograr. Lo tienes que tomar como un impulso, ¿me entiendes? Sí, claro. Lo tienes que tomar como un impulso, en lugar de caerte y decir, ay, no, ya no sigo para esto, y yo no, no, al contrario. Tienes que darle la vuelta y decir, yo voy para allá y yo voy a lograr que algún día mi ropa esté en el Met Gala de Nueva York, como estuvo en la edición pasada. ¿Ya estuvo tu ropa en el Met Gala? Estuvo, bueno, que al día fue vestida como de mi... Ah, pues ya estuvo. Y que es muy padre, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Increíble, increíble, y como mexicano, qué orgullo. Es muy, sí, la verdad es que me ha tocado la suerte de ir a trabajar a Estados Unidos muchas veces, pero ahora sí que mandando a los premios. Ay, me gusta. Con todo respeto para todos nuestros amigos americanos. Exactamente. Que los queremos mucho, pero también a veces se siente padre, la verdad. Sí, se siente muy padre, exactamente, se siente padre cuando vas a otros países y ves tu ropa en portadas en España o en Italia o en Estados Unidos, se siente muy bonito, es algo muy padre que pases en un puesto de revista y digas, ay, es mi diseño, yo lo hice, qué emoción. Sí, súper emocionante, y es de las cosas que valen la pena todos los esfuerzos, todos los desvelos, porque lo que hiciste a principios, la gente piensa que no se levanta un día y dice que no se dice nada, pero no, hay que picarse muchos dedos con muchas agujas, desde el arce, pero de la vista, y tener como siempre el objetivo claro. Claro, absolutamente, eso es muy importante. Sabes que me gusta mucho lo que me estás platicando ahorita por una cuestión en particular, verdad, hace poco yo participé como jurado, como jueza, en un programa de modas mexicanos, Star Designer México, para encontrar estos diseñadores que nos representen, nuevos que nos representen. Hay mucha gente allá afuera con mucho talento. Ay, Dios santo, yo me quedé asombrada, pero talentosísimos chicos y chicas, talentosísimos, y en todos, en todas partes. A mí me tocó hacer la audición en Morelia, talento impresionante, me tocó audición en Puebla, me tocó audición en Ciudad de México, o sea, me tocaron en diferentes lugares, y yo decía, es que en todos los lugares hay talento, pero hubo un caso de un chico, que en este momento se me acaba de decir su nombre, encantador, que él venía de una lechería, y él decía, él tenía que juntar su dinerito para venir a México, para concursar, y él decía, es que nosotros somos muy pobres, y mis papás quieren que yo me dedique al rancho, mis papás no entienden qué significa que uno quiera diseñar ropa, entonces no me han apoyado en nada, de hecho, no quieren que esté yo aquí. Este chico se enfermó durante la temporada, le dio, me parece que, dengue, o sea, una cosa malísima estuvo, sí, peligrosa, además lo tuvo tirado, se perdió la mayor parte del tiempo, pero aún así, mandaba sus diseños, quería participar, estaba pendiente, y aunque él no ganó, yo creo que el corazón de todos nosotros se lo ganó, sin lugar a dudas, entonces yo te voy a comprometer a que lo tienes que conocer, yo te lo voy a presentar para que tú le sirvas de inspiración. Sabes que ahí en el atelier, en mi estudio, van muchos jóvenes a hacer sus prácticas, y a mí me gusta recibirlos, me gusta que se sientan en confianza, ¿me entiendes?, porque a mí me hubiera gustado que fuera así. Exactamente. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado o ayudado. Claro. No pasó, entonces a mí me gusta ayudar a estos nuevos chicos, que vienen con muchas ganas y con mucho talento, que sería el colmo dejar los desperdicios. Sería el colmo, yo entonces me voy a comprometer, yo voy a hablar con mi productor y le voy a pedir el contacto a este chico y los vamos a juntar, porque yo pienso que, yo no quiero que, ¿sabes que no me gustaría?, que como lo ha tenido tan difícil, que la familia no quiere, que los papás no quieren, que no ha conseguido el dinero para hacerlo, etc., etc., perdiera la capacidad de seguir por su sueño. Exactamente. Porque yo pienso que uno, en el momento en el que se da cuenta que el sueño es el equivocado, bueno, es momento de decir, ok, hasta aquí, pero por decisión propia, no por las circunstancias. No por las circunstancias. Entonces a mí sí me gustaría darle esa oportunidad, me encantaría que te conociera y nada de esto estaba planeado, ¿eh? Yo feliz. Todo esto surgió por la historia que me estás contando. Yo feliz. Y la verdad es que sí te encuentras con un montón de obstáculos en el camino, pero tienes que ingeniártela. Yo recuerdo que cosí hasta con la vela, con una vela y cuando se me iba la luz hasta con el paro del, con lo que encuentres. Claro. Pero tienes que solucionar. Claro. Mi primera audición que me dio la oportunidad el señor Velasco, Raúl Velasco para siempre el domingo, este, tenía, mi audición era hacer el vestido de 20 bailarines de un número tropical. Obviamente yo me acababa de salir de mi casa, no tenía un peso. ¿Cómo ibas a comprar el material? Yo iba yo a comprar un material para hacer 20. Y 20, no uno, 20. Y ese era mi casa. Y recuerdo que me fui a la merced, compré plástico, un rollo de plástico y estuvimos pajaritos que me quedan ahí con plumitas. Y eso fue lo que hice, un traje con un columpio en la cabeza, ahí estaba el pajarito ahí, y todo el plástico de las mesas, del plástico de mesa. Sí. Con eso lo hice. ¿Y qué te dijeron? Y afortunadamente me quedé ahí y estuve los cuatro últimos años de la transmisión. Fíjate qué bonito, y para los que nos escuchan en otro lado fuera de México, que no saben, siempre en domingo yo creo que fue el programa más importante de descubrir talentos en todo Latinoamérica. Porque salía transmisión desde la Ciudad de México, duró muchos años al aire, y todo el mundo tenía el sueño de poder participar ahí. Exactamente. Y si la gente tenía el sueño de participar en frente de la cámara, cantando, mostrando su talento, yo me imagino que para ti ha de haber sido la misma ilusión. La misma ilusión. Que se pusieran tu ropa en ese programa. Y cuando me dieron la oportunidad de hacer el casting, de decir, ok, me dijeron, traemos el mundo musical y vamos a ver cómo lo haces. Y con eso, porque no tenía yo, o sea, no tenía dinero, no tenía con qué hacerlo, ¿verdad? Y así fue. Pero dice un dicho que la necesidad estimula la creatividad. Y es súper cierto. Sí, súper cierto. Súper cierto. Porque me ha pasado varias veces que en mis inicios que tuve que sorteármela haciendo, sacando cosas de, ahora sí que de la pared, ¿no? Claro, claro. Ay, qué bonito. Gustavo, me encanta la historia que nos estás contando y estoy segura que a la gente también. Ya veo que tenemos muchos comentarios, algunas preguntas, ahorita las vamos a hacer, pero tengo que tomar una breve pausa. No se nos vayan, amigos, porque regresamos enseguida con esta historia de luchar por nuestros sueños. Con nosotros aquí en el estudio, el diseñador de ropa mexicano, Gustavo Mata. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Oye, esta pared, veo que se están peleando aquí. Ya vi. Dos, dos. Creo que son dos personas. Hay que traer a alguien y empiezan. Gracias. 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 a ver si así, vamos a hacer una prueba. ¿Me pueden escuchar ahorita o no me pueden escuchar? Listo. ¿Me están oyendo? ¿Oyen bien? Perfecto. Así nos vamos a quedar. ¿Correcto? Radio Centro 1030. Yo creo que sí. A ver, te vamos a comentar. Sí, dijeron que sí. Listo, listo. ¡Sí! ¡Sí! Están escribiendo así. Ahí te va a estar. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, hay varios preguntas. Están padres. Ya está mejor. ¿Sí? Perfecto. Mejor que le ponen luchas letras para que nos enteremos. Así de va a ser, ¿verdad? Ya. Gracias. Todo el mundo se me dice. Está padre. Está padre ahora. Las redes son increíbles. Son increíbles. Son increíbles. Está cerca de la gente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y te dicen todo. Ajá. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos aquí como invitado de lujo al diseñador mexicano Gustavo Mata. Él tiene una historia de éxito. Y la verdad es que ya saben ustedes que cuando yo voy a tener aquí a mis invitados todos los días les pregunto antes de que lleguen al estudio, ¿qué te identifica? ¿Qué frase es tu frase o cuál es tu palabra que tú sientes que se conecta contigo? Y la parte de la explicación que nos dio Gustavo era el luchar por sus sueños. Porque él ha sido una persona que viniendo de un rancho, teniendo 10 hermanos, porque tú eres el número 10, correcto. Maravilloso. Tenía el sueño de ser diseñador de modas. ¿Cómo surgió ese sueño? O sea, tú veías revistas de modas. ¿Cómo surgió el sueño? Sí, 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 justamente como siempre lo traes en las venas. Yo creo que el que te dediques a lo que tú te gusta, a lo que tú crees que debes hacer, es lo más bonito en la vida, ¿no? Absolutamente. Porque te hace feliz. Claro. Te hace constantemente feliz. Y yo de chiquito, yo veía las revistas de moda, veía las pasarelas, y decía, guau, yo quiero hacer eso. Veía los teatros, los vestuarios, y yo decía, yo quiero hacer eso, es lo que a mí me gusta hacer. Ay, qué bonito. Y entonces, pues yo me colaba, literal, en el circo, como te comenté, me colé porque trabajaba, me metí por abajo de la carpa, y el señor me dijo, ¿quieren ir a ver la función? Pues entonces, venganme a ayudar a coser. Ah, así fue como te dijo. Y después ya nos contrató para empezar a hacer los disfraces del elefante, o bueno, lo que se ponen los elefantes. Lo que se ponen los elefantes. Y además que tenías que trabajar cerquita de ellos, en el camper, para que el elefante estuviera familiarizado contigo, ¿me entiendes? Ah. Y no se puso agresivo cuando tú le probabas y todo. Estuve trabajando un buen tiempo ahí. Ah, eso es muy importante. Sí, después me fui al teatro de revista, que el teatro Blanquita, que fue maravilloso para mí. Sí. Después me fui ya al programa Siempre en Domingo, y ahí fue donde yo... Ya, te lanzaron, como que me hice. Sí, sí, sí. Porque además, estando siempre en Domingo, así empezarás vistiendo a las coristas, supongo que tuviste gran contacto con muchas figuras, muchas celebridades, que veían tus obras y decían, oye, ¿y a mí? ¿No me puedes hacer? Exacto. Ah, sí, no, no, no. Yo me encargaba de decir los números musicales que aparecen al principio y al final del programa, y siempre la gente se quedaba con la duda, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Iban a preguntar? Sí. Entonces, no me puedes hacer uno, y así fue, de boca en boca, que empecé yo a hacer mi propio negocio, a empezar a montar mi propio estudio, a contratar gente, que también me siento muy contento de poder ser una fuente de trabajo de muchas personas. Ay, qué bonito. Y hablando de esto, fíjate, hay un comentario de Adi López que dice, Buenas tardes, qué padre historia. Yo sé hacer ropa y no he podido poner mi propio negocio. Las rentas son carísimas. Saludos, Maite, y a tu invitado. Que me contrate. Aplausos, aplausos, caritas, caritas. Que dejes tu teléfono y le hacemos una prueba y con mucho gusto. Ay, buenísimo. Dice, ¿cómo lo sigo? Vamos a aprovechar para que nos digas, ¿cómo te puede seguir la gente? Mira, yo tengo un Instagram que es Guzmata, con doble T, como es mi apellido, y de ahí te enlazas a lo que son toda mi ropa, Mata Couture, que es la ropa de noche, Matame, que es la de hombre, y Bridal, que es para las novias. Ah, buenísimo. De todas maneras, antes de cerrar el programa, vamos a volver a dar tus redes sociales para la gente que me siga. Síganme y ahí yo les contesto siempre, 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 les contesto a todos. Adi, fíjate, ya te dijo que te hace una prueba, eso está muy bonito, me cuentan, porque como la prueba salga buena, yo soy la madrina y me invitan el mole, de Pérdis, así de Pérdis. Bueno, te voy a hacer otro comentario, fíjate, me dice, Oscar Ortiz dice, Nunca abandones un sueño sin darle la oportunidad de que se convierta en realidad. Puedes perder todo en la vida, pero no los sueños. Jamás, cuando pierdes los sueños, como lo comentaste al principio, dejas de vivir. Absolutamente. Dejas de vivir, tú tienes que siempre tener un sueño más, otro, 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 y empezar a lograrlo, y empezar a, yo creo que lo difícil es que arranque el carrito, cuando ya arranca, ya es más fácil. Sí, absolutamente, aunque a veces el carrito lo vas empujando en la subida, en la subida, en la subida de la montaña. Y se viene para atrás otra vez, y luego ya tienes que volver a empujar. Y yo creo que ya cuando llegas hasta arriba y lo empujas para abajo, ¡fuam!, arranca toda la velocidad. Y lo que me preguntaste al principio, Maite, de que si alguna gente no me había querido poner la ropa, siempre el domingo me dio esa oportunidad, fíjate, de que mucha gente me conociera. Claro. Mucha gente del estudio, pero Thalia, por ejemplo, cuando nos conocimos, me colgó el teléfono. ¿Cómo crees? Y ahora somos grandes amigos, fíjate. ¿Y por qué te colgó el teléfono? A ver, cuéntanos el chisme. Entonces, imagínate, era como, yo empecé trabajando y yo no sabía mucho del negocio. Ok. Yo no sabía mucho del negocio. En ese entonces, Thalia, la bestia Mitzi. Ok. Y Mitzi le regalaba las cosas. Ok. Entonces, yo le hice algo. Sí, pero Mitzi ya estaba establecido. O sea, vamos a saber de diferencias también. Yo le hice algo, yo empezaba, yo le hice una ropa y yo le llamé para cobrarle. Obviamente, porque para mí. Porque para ti era tu fuente de ingreso. Pues para mí era mi trabajo. Yo lo veía como un trabajo. Claro. Yo no sabía mucho del negocio, que tenías que prestarle la ropa a los famosos. Todo eso yo no lo sabía. Entonces, yo le llamo para cobrarle y me colgó el teléfono. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo contactaste nuevamente con ella? O sea, ¿por qué ella pensaba que no le ibas a cobrar? Después, fíjate que después, ella no sabía que yo estaba en el programa. Después, el señor Velasco convoca una junta para hacer un musical de amor a la mexicana. Y yo llego un poquito tarde de la junta. Y antes de que yo llegara, el señor Velasco me había puesto, bueno, como el más talentoso. Tenemos un muchachito que hace unas cosas increíbles. Y cuando entra el muchachito en la puerta, pues era el muchachito, era yo. Al que se le debía la cuenta. Al que se le debía la cuenta. Entonces, inmediatamente me pagó. Claro, claro. Inmediatamente me pagó. Y nos hicimos grandes amigos. Sí. Nos queremos muy amigos, nos queremos mucho, yo la quiero muchísimo. Es una mujer que me, que me, que me impulsó cuando no creía en mí. Y creo que eso tiene mucho valor. Mucho valor. Porque cuando ya, cuando ya tienes el caminito andado, pues ya es más fácil, ¿no? Pero cuando nadie cree en ti y cuando estás así, luchándole y todo, pues creo que tiene mucho mérito cuando alguien confía en ti. Claro que tiene mucho mérito porque yo siempre digo que cuando uno va en la limosina, es decir, cuando ya tienes el éxito y cuando vas a fiestas y todo, todo mundo quiere estar contigo, todo mundo es tu amigo, todo mundo te quiere ayudar. Entre comillas y subrayador. Exacto. Cuando tú estás empujando el camión. Exacto. Sobre todo cuando comentábamos, se te viene atrás en esa subida que tenemos en la vida. Sí. Es cuando verdaderamente conoces quién empuja ese camión contigo y quiénes son los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos. Que se van a quedar contigo y esos amigos se quedan de por vida. Se quedan para siempre. Se quedan de por vida. Y los sueños tienes que ir alcanzando, creo yo, poco a poco. Sí. Para que los vayas disfrutando, los vayas saboreando. Cuando te vas directo al plato fuerte, yo creo que primero hay que, poquito a poco. Sí, porque si no te empachas. Si no te empachas. Si te hace daño. Te puedes empachar. Sí. Te puedes empachar. Yo creo que parte de las cosas buenas que me ha pasado en la vida es que me han llegado las cosas en el momento justo. Claro. En el momento justo. Eso me gusta mucho lo que estás diciendo. Fíjate que nos dice Gina Razón, una querida amiga de nosotros, psicóloga maravillosa, dice, todos podemos lograr nuestros sueños y la disciplina, pasión y compromiso son los ingredientes que nos ayudarán a lograrlos. Yo sigo trabajando en un libro que algún día publicaré. Te mando un abrazo, Maite. Qué bueno, mi Gina. Y lo vamos a leer. Lo tendremos aquí, ¿verdad? Definitivamente. Qué bueno. Dime ahora que ya estás en este lugar, que ya estás consolidado, que ya tienes una carrera fuerte, establecida. Mira, yo creo que mi familia en este momento está orgullosa de lo que hemos logrado juntos porque la verdad es que ellos me han ayudado mucho de lo que hemos logrado juntos. Y mi sobrino, yo tengo seis hermanas. Sí. Mujeres. Ok. Entonces, ellas, obviamente, sus hijos, su segundo apellido es Mata. Y todos se lo ponen de primera apellida. No creas que sus papás están muy contentos por eso. Pero todos se ponen, todos mis sobrinos se ponen en él. El Mata creo que es parte de... Del orgullo. Exacto. De sentirse de la familia, de sentirse que me han ayudado, que me han apoyado. Y yo creo que es parte de eso. Absolutamente. A mí me da mucho gusto, pero también es un compromiso grande. Definitivamente, pero mira qué bonito. Es un compromiso bien grande porque, pues, tienes que estar siempre por la derecha, como decía mi mamá. Como dice mi mamá. Portarte correctamente siempre. Exactamente. Ser un buen ejemplo. Ser un buen ejemplo, que eso es importante. Oye, Gustavo, por ejemplo, entre la época de que ayudabas con los adornos de los elefantes en el circo y la época, el momento en el que el señor Velasco te da la oportunidad de estar siempre en domingo, aquí hay un trayecto. Sí. Seguramente tocaste muchas puertas. Muchas. Seguramente tuviste momentos difíciles. Sí. Yo quiero saber de algún momento. Lloré muchas veces. Eso es lo que quiero saber. Lloré muchas veces. Cuéntame alguna de esas veces por qué y cómo fue. Y este, pues, yo hacía todo antes. Ahora, gracias a Dios, tengo mucha gente que me ayuda, pero yo antes hacía todo. Bordaba, pegaba, cocía, cortaba, compraba, todo, 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 todo lo hacía yo. Entonces, si llega un momento en el que tú al hacerlo todo, te viene un poquito la desesperación, la angustia de que ya tienes que entregarlo mañana, ¿no? Sí, te falta esto y se te dobló aquí. Y siempre he tratado de ser, y siempre, yo creo que lo he logrado hasta ahora, de siempre ser una persona responsable de no dejarle mal a nadie, nunca, que es súper importante en una carrera, ¿no? Claro. No, no, no queda mal con nadie y siempre hacerle a todos, entregar todas las cosas en tiempo y forma, con puntualidad, como debe de ser, ¿no? Sí. Y, obviamente, en esa, en esa lucha, pues, sí, te toca llorar, te toca llorar a veces. Claro. De muchas gentes, ¿verdad? De tristeza, de desolación. De tristeza. Hay veces que me he perdido muchos cumpleaños de mis sobrinos, de mi mamá, porque tengo que estar viajando, porque tengo que estar trabajando, ¿no? Y hay veces que dices, son muchas cosas las que tienes que sacrificar, pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Por lograr tu sueño. Por lograr tu sueño, por lograr tu sueño. En, 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 el, el marzo del año pasado que estuve en, en el Fashion Week de Nueva York, de verdad, cuando estaba ahí, decía, no lo puedo creer. Estar aquí. Estoy, o sea, estoy en la Gran Manzana haciendo las fotos, wow, lo que uno siempre sueña como diseñador. Absolutamente, absolutamente. Ay, mira, me habías puesto chinita. Sí. La piel varias veces en la transmisión del programa. Y eso me gusta porque eso significa que estamos diciendo verdades y que las estamos sintiendo reales. Sí, sí, sí. Eso tiene que ser súper importante también para, para lo, la gente que quiere alcanzar su sueño, que tienes, tienes que ser honesto contigo. Absolutamente. Tienes que ser honesto contigo y honesto con los demás, porque la, la, cuando te tratas de inventarte un personaje que tú no eres, es cuando la gente lo siente. Claro. Que no eres tú. Y eventualmente ese personaje se cae. Eventualmente ese personaje se va a caer. Qué bonito lo que nos estás diciendo, Gus, tengo que parar nuevamente porque vamos a tomar una pausa. Pero amigos, vamos a seguir con esto que está muy interesante y es un gran ejemplo de vida. Luchar por nuestros sueños. El diseñador Gustavo Mata con nosotros y volvemos enseguida. Va quedando bonita, ¿no? ¿Eh? Esta chica escribe, awesome, gracias, Gustavo, te buscaré bendiciones. Bien. Sí, sí, sí. ¿Que le hiciste algo a Luis Mirrey? Digo, ¿a Luis Miguel? No. Ah, es que aquí pone, le hizo algo a mi, le hizo algo a mi, le hizo algo a mi, le hizo como de vestir, ¿no? Sí, por eso, que le hiciste algo, no, no le he hecho nada. Sí. No, ahorita esos no están en vivo. No. A eso me refería yo, no, pero he hecho... No, pero he hecho una maldad. Ah, sí. A ver, así me gusta, voy a tomar una foto de atrás del escenario, cómo se preocupan todos estos hombres porque salga bien la transmisión. Ah, ok. A ver, siéntalo. ¿Ahí tengo dos? Sí, ahí tienes dos, para dos entradas. A ver, déjalo, conecto acá. Pero, pruébalo. Si no, son estos. Y si no, ya no hay más. Pero el otro, no que la comunicó. ¡Saludos a todos! ¿Qué? ¿A todos? Miren, enséñales todo esto. Vamos a enseñarles esto. Y en las redes sociales. Ahora, le acabo de subir y ya salió. Es el bonito audio. Aquí ahorita se pone esto. Lo tienes que ver cómo se ponen todos con el volumen. No, se pone mal. No, hasta se pelean entre ellas. Me da mucho gusto. Un minuto para vivir mejor. Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Los puercoespines, percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos. Así que se daban abrigo y se protegían mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a aquellos que le brindaban calor y por eso se separaban. Nuevamente, volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión. O desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos. Decidieron volver a vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía ocasionar. Porque lo que realmente es importante era el calor del otro. La mejor relación no es aquella que une personas perfectas. Es aquella donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por los propios. Un minuto para vivir mejor. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Cuando está padre. La gente te está gustando mucho porque tenemos comentarios muy lindos. Ya saben de qué van a enfocar el último. Vamos a sugerir de seguro. Algo con lo que quieras cerrar así, padre. Un proyecto nuevo que tengas. Ok, yo te lo voy a preguntar ahorita. Así que me espere tantito. Ok, ok. ¿Qué proyecto tienes ahorita nuevo? Voy a empezar. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Tenemos un programa muy padre el día de hoy. Estamos hablando acerca de lo que significa luchar por nuestros sueños. Y tenemos el hermano, Gustavo Mata, que ha sabido luchar por sus sueños. Fíjense, él venía de un ranchito. Él vino a la Ciudad de México, empezó a tocar puertas. Fue valiente porque se enfrentó al no agrado de sus padres de la elección de carrera porque ellos no venían de esto. De ahí sus hermanos lo apoyan, se salen de su casa. Comienza en el circo vistiendo a los elefantes. Hace muchísimos años cuando todavía se hacía eso. Y no es que los vestía, simplemente les ponían los adornos, ¿no? Y de ahí se le abre la puerta en Siempre en Domingo. Uno de los programas más importantes, si no es que el más importante, para lanzar talentos en todo Latinoamérica, no nada más en México. Y de ahí la carrera comienza a irse para arriba. Hemos hablado acerca de los momentos de tristeza, de los momentos de desolación, de los momentos de desesperación. De esos instantes en los que Gus no tenía dinero para comprar los materiales cuando le pedían las clientas o los clientes algún encargo. Pero fíjense, la importancia de creer en uno mismo y de seguir sus sueños. Exactamente. Y ahora lo que tiene es un imperio. Sí. ¡Qué bonito! Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a que, pues, le he puesto corazón. Sí. A las cosas, creo que es lo más importante. Ponerle corazón, ponerle empeño, ponerle tu alma ahí. Exactamente. Te haces diario, todos los días, como te decía, ir gozando el camino, porque algún día va a llegar. Sí. Algún día va a llegar. Y no hay que desesperarnos, porque muchas veces... No hay que desesperarse. La gente empieza con un sueño y no le funciona a los 15 días. Exacto. Y se va a otro, y no le funciona al mes y se va a otro. Exacto. Y realmente es más bien como esa desesperación por obtener un éxito económico que no necesariamente tiene que ver con el sueño que uno está persiguiendo. Definitivamente, el dinero y la fama, por decirlo de alguna manera, tienen que ser consecuencia de lo que haces. Exacto. No tienen que ser el propósito. Porque si tú vas persiguiendo cambio y dinero, que ya estás equivocando. Tienes que alinearte con tu misión de vida, porque siempre se los digo a todo el mundo, nosotros cada uno venimos con una misión de vida única e individual. En el momento en el que tú te alineas, el universo en su infinita sabiduría sabe que estás ahí conectado y entonces te va abriendo y te va mostrando el camino. Tienes que saber cuál es tu lugar en el universo, Maite. Sí. No buscar, yo quiero ser como... Yo quiero ser él, no. No. Yo quiero ser el otro, no. No. Tú tienes tu lugar y con eso que tú tienes en tus manos, puedes crear muchísimas cosas. Absolutamente. Puedes crear lo que tú quieras. Tus sueños los puedes alcanzar, no tienes límite. Absolutamente, absolutamente. Dinos una vez más, por favor, tus redes sociales. ¿En dónde te puede encontrar la gente? En Facebook me pueden encontrar como Gustavo Mata. Sí. Y en Instagram, que es la red que más me gusta porque ahí pueden ver ustedes todas las cosas que yo hago. Todas las creaciones al momento. Gust Mata. Con doble T, acuérdense que es con doble T. Gust Mata. Y ahí me pueden encontrar y ahí ven todas las cosas que yo hago, las cosas. Me encanta subir videos cuando estoy trabajando para que la gente vea cómo se hace. Lo que te decía que a mí me hubiera gustado que alguien me enseñara. Entonces, por eso ahora estoy preparando unos cursos para ir por la República. ¿Mexicana? Ajá, enseñándole a la gente nueva que, como te digo, que tiene mucho talento. Y estoy en ese proyecto ahora. Oye, ese proyecto está súper bonito. Sí. ¿Cómo pueden obtener información acerca de ello las personas que estén interesadas? Vamos a hacer como una girita, como una gira por varios lugares. Ok. Y ahí ya les contaré ayer en mis redes qué días nos va a tocar. Voy a ir a Guadalajara, voy a ir a Monterrey. ¿Y a partir de cuándo? A partir de noviembre 12. No, 18. A partir de noviembre 18. A partir de noviembre 18. Así que, amigos, estén pendientes para todos aquellos que quieran seguir a Gustavo Mata. Sí. Y sobre todo, aprender del experto, que eso está maravilloso. Sí, porque hay cosas que si a mí me las hubieran enseñado, yo me las hubiera brincado. Claro. La verdad. Claro. Los sacrificios que uno tiene que hacer a veces y que aprendas a golpes. Si alguien me lo hubiera, si me hubiera podido evitar ese golpe, yo creo que hubiera estado padre. Y eso es lo que tú quieres hacer ahora. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora. Darle algunos tips a las personas que quieran seguir este camino para saltarse lo que… Exactamente. Para saltarse todas esas cosas. Los dolores de cabeza. Todos esos dolores de cabeza que tuve que pasar para estar donde estoy, ¿me entiendes? Sí. Hacerles un poquito más breve el camino. Eso me parece maravilloso, me parece muy lindo. Dime, por favor, un consejo que le podamos dar ahorita a todas las personas que nos están escuchando acerca de… Si yo te digo, oye, Gus, ¿cómo se logran los sueños? Los sueños se logran sin dormir. Ok. Ok. Los sueños se logran sin dormir. Los sueños cuando estás durmiendo, pero se logran sin dormir. Ok. Tienes que sacrificar muchas cosas, tienes que poner todo tu corazón para que suceda, pero vale mucho la pena alcanzarlo. Vale mucho la pena cuando tú logras algo. Es una sensación increíble de gozo, de alegría, de satisfacción, ¿no? Me encanta lo que nos dices. Yo creo que hemos aprendido mucho con tu ejemplo el día de hoy. Me parece que le estás dando oportunidades a un par de personas. Una porque yo te comprometí y otra porque tú te comprometiste. Yo feliz. No, de verdad que yo feliz. Y eso me encanta porque sí queremos, eventualmente le vamos a dar continuidad a ver qué es lo que ha pasado. Sí, es increíble. Yo creo que esta es la primera vez que te tengo aquí, pero espero que no sea la última definitivamente. Ojalá que no. Me encantó. Definitivamente no va a ser porque a la gente le ha gustado mucho la conversación que hemos tenido y simplemente les quiero, te quiero dar las gracias primeramente a ti. Gracias por haber compartido conmigo este tiempo tan importante. Un placer estar aquí. Y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, recuerden que se pueden lograr los sueños. Además, los sueños nos convierten en mejores personas. Nos mantienen activos, alertas y ocupados. Nos ayudan a que veamos la vida de una manera optimista. Nos hacen únicos y auténticos porque cada uno de nosotros tenemos sueños diferentes que van de acuerdo con nuestro plan de vida. Totalmente. Gus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos por escucharnos allá del otro lado. Claro que sí. Y gracias a todos ustedes, amigos, por regalarme lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida. Mucha luz para todos y que tengan una tarde fabulosa. Hasta la próxima. Radio Centro 1030.